¿Qué es el SENA? El SENA es el brazo operativo de esta economía naranja y está permitiendo en nuestra región generar estos espacios importantes para el desarrollo de sectores productivos en estas líneas tan importantes, que es el turismo. Se hizo especial énfasis con el equipo de instructores en que tuvieran habilidades para enamorar al turista sobre las particularidades que tienen Caquetá, sus paisajes, su cultura, su gastronomía, su historia y por supuesto la biodiversidad. Ahora con esa certificación que es lo que exige el ministerio en este momento, pues estamos más aptos para que Colombia y el mundo venga y conozca y prestemos un excelente servicio para que la gente se antoje y venga, invite a sus amigos, a su familia a descubrir este destino maravilloso que es Caquetá.